Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos una vez más al capítulo de Dark Souls 3, un nuevo capítulo más Bienvenidos al capítulo también, bueno y bienvenidos a la serie, bienvenidos a todos Nos quedamos aquí en Irizil, en la capital helada, en la ciudad más bonita del puñeterito universo Y nos quedamos en la incertidumbre, bueno al menos yo os dejé en la incertidumbre de que camino escoger Si por allí o por este túnel, así que vamos a ir por este túnel Todavía no nos vamos de Irizil, queda mucho Vamos así, así, a ver si podemos correr, gracias Lo malo, hostia Han venido ahí a saco Han venido muy a saco, eh Excremento reciente No das tan rápida Madre mía, que ascazo de bichos Venga, venga, venga En realidad no duráis nada, pero sois asquerosísimos, tío Es que en eventos residentes solo hay mierda, tío Literal Ala Muertas No me dais nada, vale Mira, mira, mira esa ahí esperando en la esquinita, eh Está ahí, hostia, hostia, a ver si pasa por delante Venga, anda Va a estar a tu casa Cenizas con excrementos Así, del tirón Anda Mira a quién tenemos ahí delante Y aquí tenemos un poquito de sopa de estos Nos recuperamos vida Que sí, que sí, que roncas mucho Tío Emitir fuerza, un milagro Ya me la comío Sígbrau Hala Y otra sopita más Tiene una promesa el pobre Una pequeña sista A dormir de nuevo A dormir, majete Nosotros vamos a seguir por aquí, ¿vale? Vamos a seguir por el castillo Hemos entrado dentro Y ta-ta-ta-ta-chan Tenemos un caballero de plata allí Tenemos el cuadro de Winnebier aquí No me acuerdo si era Winnebier o Windolin Pero no, creo que es Winnebier Y arriba, aquí, mira, mira Mira lo que tenemos ahí, ¿eh? El tío ahí esperando Ahí en plan con el super arco ahí De matadragones ¿Qué te crees tú eso, hombre? ¿Qué te crees tú eso? Lo que voy a hacer es llamar al tonto este Voy a decirle Oye, oye Hola Vente Eso, eso Ahí está Vamos No, no, no Uy, casi Son Hostia Como se ha dado la vuelta así En 360 grados, tío Venga, hombre Fragmento grande de Titanita Y bendición divina Ahora tenemos ahí Al tonto ese ahí disparando Corre Uf Hay que subir, hay que subir Hay que subir, hay que subir Hay que subir Hola Míralo, míralo Ahí está el tío, ¿eh? Hola, hola Eso es Gracias por venir, ¿eh? LOL Nope Ahí estamos Échate para acá Muerto ¿Cómo les vacilo? Fragmento grande Ahí, ahí Fragmentos grandes Hola, colega Uy Au Hostia Madre mía Metéis un huevo y medio, ¿eh? Uh Ahí está Uh, no se ve nada Ahora No Ven, 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 ven No Uf No Vaya guantazo Me ha metido el cabrón Hostia Y un carajo, hombre Nope Muere Fragmento grande de Titanita Madre mía, macho Me he gastado los estos, ¿eh? Uf No me acordaba yo que fuerais tan hijos de puta Bien Vamos por aquí Que tenemos cositas que recoger Tenemos cositas muy guays Como por ejemplo Anillo del león Martillo de smoke Algo muy tocho Y bendición divina Pero ya por el Martillo de smoke Es muy top Subir aquí Y bueno Winnebill Martillo de smoke Hmm ¿Qué hacen aquí? ¿Sabéis? Es como diciendo ¿Qué hacen aquí? Esto no es ninguna pared ilusoria, ¿verdad? No Hay que subir Creo que aquí había perros, ¿no? Había perretes Míralos, míralos, míralos Los he visto bajar, vamos Enajenados mentales Ahí, ahí, ahí Au Magia Atrás, atrás, atrás Vamos Vamos, vamos Ahí, guapos Quedaos ahí Mira, mira, mira Esa como me tira cosas Uh Más perros Sin duda hay que temer a los perros Os lo digo yo Hostia, es que había otro perro aquí No me acordaba yo de eso ¿No? ¿No? Dejen de tirarme cosas Por favor Tenemos atajo Tenemos atajo Tenemos atajo aquí Pero antes vamos a coger Los regalitos Frajamento grande de titanita Perfecto ¿Hacia dónde nos lleva esto? Subimos ¿Os acordáis de la puerta Hacia la Hacia aquí? Hostia, vámonos 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 porque Viene gente tocha Pero es un atajo Muy importante ¿Vale? Pero ahora vamos a encontrar Otro más gordo Hay que venir por aquí Se está lagando un poco No sé por qué Pero bueno Ya sabéis Dark Souls Y la optimización Tanto en consolas Como en PC Aunque ahora en PC Va bien Eso sí Ahora en PC Ya va estupendamente Podemos tirarnos por ahí Pero no Madre mía Perdí con azul Me acaba de asustar la estatua Buenas tardes Señorita Ha congelado Freeze Nada 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 Eh, que me llevo un trozo de madera Hmm ¿Qué puedo hacer con esas tías de ahí, tío? Ah, corre No, ignora, ignora Atrás Atrás Uf Hay algo con lo que pueda recuperar mi vida Sí, la bendición divina, ¿verdad? Pues nada Me la tomo, tío El arte del esquive, chaval Ahora bajamos Por aquí Que es por donde nos deberíamos haber tirado Coger esto Y subir por esas escaleras para la emboscada Para las maguitas Que es lo que de verdad deberíamos haber hecho Pero yo soy un tryhard Y me gusta Ir a lo difícil Venga Vamos por aquí Otro regalito Alma Xausto No me acuerdo muy bien Esta zona ¿Os acordáis que todavía sigo intentando localizar Cómo llegar a la Donde estaba la gorda aquella rezando, ¿verdad? Anda bueno Hola Hostia Lo he tirado para abajo Madre mía Me ha empujado Me acaba de meter el Tío ¿Y ese esquive tan guapo? Madre mía La que me ha dado Ay, espérate que queda otro No me acordaba yo de ti Muchacho Vente abajo Escaleras yo no peleo No Venga Tampoco te cuesta tanto, tío ¿Ves? ¿Ves cómo no es para tanto? Ala ¿Me das algo? No Uh, tenemos 46.000 almas ahí Tenemos aquí para invocar Ya estamos casi al lado del jefe Todavía no vamos a hacerlo Pero Si nos tiramos ahí abajo Consiguiremos El regalito Pero Moriríamos Porque no tenemos estos Al menos yo ya no tengo Ojo cuidado, ¿eh? He escuchado pasitos y no me gusta nada Pero bueno Vamos a bajar por aquí Vale Cuidado con la rapidez de estas señoras, ¿eh? Porque vamos Joder Este es el atajo Tocho Que yo decía Porque abrimos por aquí Y la iglesia de Jorska La tenemos prácticamente de frente Cogemos este regalo Que es un Ascua Ya la tenemos activada El Ascua, por supuesto Ehm Párate ahí Vale Eh, que he soltado Armadura de bruja de fuego Es la primera vez Que estos bichos Me sueltan La armadura ¿Vale? Pero la primera vez Vamos a la iglesia Vamos a la iglesia Rápido, rápido, rápido Quiero sentarme Anri ya no está Anri se fue Anri salió ya de mi vida Vale Vale Quiero probármela, tío Nunca la Hostia, es pesada, ¿eh? Hostia, que guapo, tío Hace fat roll Pero Hostia, es muy guapa, tío Es muy guapa Y tiene mucha defensa, ¿eh? Mucho físico Mucha defensa física, tío Pero Me mola también La de La de estas Las de estos Eh, vamos a ir A Vamos a usar esto ¿Vale? Y vamos a ir a gastarnos Las almas en cosas Porque total Tenemos 65.000 almas Más lo que podamos Venderle a la vieja Y ya nos vamos Directamente A por el jefe Mientras carga Mientras hay Tiempo de carga Llevamos Eh, 17 minutos Tampoco es que llevemos mucho No llevamos mucho rato Por cierto, sí Al final tenía que darle Las Las cenizas a A Yuria De Londor Porque Me daba la espada Si se las daba A ella Pero Como si torpe Se las di a esta mujer Te voy a dar la ceniza Que sí, que sí Eh, ahora te quiero vender Esto porque no lo voy a usar Este Sigbrow No lo voy a usar Esto que nunca lo uso Esto que es una mierda Esto fuera La mierda esta Los huesos de regreso Porque pa' qué ¿O no? Me los voy a quedar Milagros también La lanza de Yoska No la voy a usar Y el martillo de smoke Smoke with everyday Eh Va, te lo vendo Nunca me gustó smoke Vale Vale Vale, no Espera un momento Quiero Comprobar una cosa Vale Que sí A Shen Wan A Shen Wan Y a Shen Wen Quiero hablar contigo Dartomo Piruancia de Karthus Sí, sí Venga Dartomo Guardián de la cripta Ah, vale No puedo dártelo Vale Pues aprender piromancias Esta Sí La refuerzo No, ¿para qué? Si no voy a usarla Que sí Que sí Déjame en paz A ver, tú Es parte del trabajo Debería ir Sí Enviarlo Vale Comprar Ahora Lo que hay que hacer Ahora que hemos enviado A Greyrat Es hacer esto Vamos a quemar El hueso El fragmento De hueso Vamos a quemar El otro Que teníamos Ya no hay más Vamos a hablar Con Patches La llena ¿Os acordáis? Hay que hablar con él Básicamente Para que proteja A Greyrat Hola guapo Hola Bueno Supongo que así Así ya le ayudamos Creo Y aparte Si Si le enviamos A saquear También Después de matar A las arañitas Esas Del túnel verde Prácticamente Ya le hemos ayudado A que camine libremente Porque esas arañas Son las que lo mataban Si Necesito A ver Vale Reforzar Hmm Trozo Me hace falta Un trozo De titanita Para reforzarla A más siete Hmm Imbuirla Como que no ¿No? Hombre En burda El daño que hace Es brutal Envenenada Profunda Nah Si da igual Si lo que quiero hacer Es cambiar La piromancia De manos Y ponerla aquí Hechizos Vamos a hacerlo bien ¿No? Vamos a hacer las cosas bien ¿No? Prender conjuro Esto ahí Caja de almacenamiento Vamos a guardar esto Vamos a guardar esto Una mira Vamos a quitarnos esto de en medio ¿De qué estamos? Vamos a guardarnos todo esto Esto también guardado Esto vamos a guardarlo también Esto fuera Está aquí Y ya está Ahora vamos a A ver Vale Ahora hacemos así Oh perfecto Genial Ahora sí tío Ahora sí va bien Así con esta de fuego Así polludo Muy polludo Vender Y ahora cariño Súbeme de nivel Subir de nivel Venga que sí A ver Un, dos, tres Tres niveles Vale Tres niveles Vamos a subir la vida A 800 ya por fin Vamos a subir Vamos a subir La resistencia Que hace falta Por lo menos Bien Vámonos A la iglesia Porque ya directamente Vamos a por el jefe Lo voy a hacer con Lo voy a hacer invocando gente Para que así no me resulte tan De esto Porque El jefe que viene ahora Me resulta muy complicado Yo solo No sé Hay gente a la que le resulta Demasiado fácil A mí me resulta Súper difícil Tío Hay gente a la que se le da bien Algunos bosses Y otros que no Yo por ejemplo Me cargué con un bot O sea sé Con una invocación A la segunda Un jefe opcional Bastante chungo Que todo el mundo le costaba Que era el El rey aquel El rey sin nombre ¿Ya me estáis matando Antes de ir a por el jefe? No eh A ver tú Muérete Venga Eso es Ahora quiero ir a por este Antes de invocar a nadie Oye A la A tu casa ¿Qué me has soltado? Armadura de caballero pontífice A ver Menos pesada Pero claro Menos defensiva Ostras Pero mola ¿Sabes? Mola mucho Bien Vamos a invocar Aquí Sombra pálida De Londor Aquí podemos invocar A Gozar Mano negra Y aquí A nuestra amiga Anri de Astora Que lo vamos a invocar Y a nuestro amigo Gozar La mano negra Porque la sombra pálida No me mola Vamos 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 Eso es Me queda súper Bien Esta armadura Tío En plan En estado hueco Queda súper guapo Tío Venga Venga Que sí Gozar Vente Eso es Infundir Tira Para adentro Pontífice Sullivan Uno de los jefes Que le gusta Muchísima gente Porque es guapísimo Con esas Con esa espada Tanto de De oscuridad Como de fuego ¿Sabéis? En plan arcano Y fuego Vamos 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 Au Distráete con ellos Anda Conmigo no Conmigo no Eso es Vete con ellos Madre mía Es que se va Para adelante Hostia puta Mucho daño Mucho daño Tío Hostia Es gozar Uf Madre mía Se me llega A ver Atrás 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 Au Duele mucho Eso Hostia Hostia puta No Ya está invocando El gemelo El gemelo El gemelo ¿Veis ¿Veis por qué Me resulta complicado A mí solo No veo No veo No veo No veo No veo Nada Es que Ha ido Ha ido A por Gozar ¿Eh? Vaya Hombre Es que No me deja Acercarme Tío Henry Tú y yo Mano a mano Vamos Henry Hostia Que hijo de puta Tío No 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 Muere Uf Menos mal Querida Henry Que bien Lo haces Alma del Pontífice Sullivan Bien Perfecto Uf Ha sido muy duro Tío Ha sido muy duro Macho Es que Pff Bueno 26.000 Almitas Del tirón Ahí Voy a ver Encendida Y quiero ir A Al santuario Porque quiero ver Que es lo que puedo hacer Con su alma Que Obviamente Son Las Dos espadas Pero quiero verlo Quiero verlo No hay nadie aquí ¿Verdad? Nadie nuevecito Para hablar No Sí Armas Espadón Del juicio 12 de inteligencia 22 de fuerza Ultra espadón ¿Eh? Llama profanada Invoca temporalmente La llama profanada Enviste hacia adelante Y envuelve la hoja en llamas Al usar el ataque fuerte Y esta Postura de juicio Adopta una postura Para desatar magia oscura Usa un ataque normal Para esto Cadeo y ataque fuerte Para lanzar una onda de luz De barrido lateral Pero hacía falta 12 de inteligencia Y nosotros Tenemos De inteligencia 10 Harían falta Dos De inteligencia Para poder usar Esa espada A ver Uy Uy ¿Sabes? Uy Por un poquito Vamos a guardarnos El alma ¿Vale? Voy a guardarme El alma Voy a guardarla aquí No tengo nada más Que guardar ¿No? Ah bueno Si esto Vale Pues viajar A Pontifices Sullivan Y vamos a seguir Un poquito Quiero No se si seguir O parar aquí La verdad Llevamos 32 minutos Yo creo que está bien ¿No? Para Para este episodio Si Vamos a acabar aquí He decidido Acabar aquí ¿Vale? He decidido Hacerlo en media hora Venga Tampoco voy a saturaros Mucho de Dark Souls En realidad Ya nos queda muy poco Nos quedan Literalmente Dos Jefes Nos quedan Literalmente Dos jefes Dos señores De la ceniza Así que Nada Aquí en este pedazo De Castilla Con este pedazo De iglesia Super mega Toche Y guapísima Con estas estatuas En modo En modo esqueleto Mirándonos No se si son esqueletos O A mi me lo parecen De lejos Pero bueno Serán las capuchas Así que nada Con esta iglesia Tan tétrica Tanto Tétrica Como muy espectacular Y guapísima Me despido Por hoy Que todavía No voy a hacer el saludo Esperaros Que me falta Obviamente El despido habitual Y es Daros las gracias Por haber visto este video Obviamente Sin vosotros Pues O los pocos Que me veáis No No estaría haciendo esto Ya sabéis Que yo hago esto Por el amor al arte Básicamente es un hobby Y es algo Que a mi me divierte A mi me gusta Aunque ya me haya jugado el juego Me encanta Rejugármelo Al menos Y que Se me vea divertido O entretenido O al menos En esta En este let's play Medio let's play Medio guía Porque ya me lo sé todo Espero que también os ayude Obviamente a pasaros Dark Souls 3 Aquellos que os lo estáis comprando ahora O Que os lo vayáis a comprar en navidades Si queréis tener una guía a mano Pues esta es la vuestra Aunque también hay muchas otras mejores Que las mías Pero bueno Esta es una ayuda De novato Es una ayuda para Novatos De como De como pasarse los jefes Sabéis En plan Cada uno Que juegue como Como quiera Y nada Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Una vez más Si os ha gustado Dadle un like Si no os ha gustado Dadle un dislike Suscribiros a mi canal Para saber cuando subo El próximo capítulo De Dark Souls Kingdom Hearts O las futuras series Que vaya a subir Decidme en la caja de comentarios Que es lo que Os gusta o no O si queréis decirme Lo que sea Y nada más Eso es todo Así que nos vemos En el siguiente capítulo De Dark Souls 3 Hasta otra zagales Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!